Gane rapidito y duerma tranquilito. Vamos por la tercera balota, es la número cero y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número, repite, cero, cuarenta y tres cero cero es el Chontico Noche para hoy martes veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias!